Isaías Tejeda, una de las adquisiciones de los Leones del Escogido en la temporada baja. Cuando te enteraste que pasaste a los Leones, ¿cuál fue tu reacción? Fue una reacción muy emotiva, muy contenta, ya que este es un equipo de bastante trayectoria y me siento orgulloso de poder estar aquí y representar y aportar con mi granito de arena al equipo lo que yo pueda. ¿Te han hablado de tu rol con el equipo para esta temporada? Me han comentado, sí, que ya podría ser la primera base designado. Y nada, en lo que yo pueda ayudar al equipo, yo estaré disponible. ¿Qué tal los entrenamientos? ¿Cómo ves las cosas en los Leones? La veo muy bien, ya que hay un grupo formidable de personas jóvenes y también veteranos que uno puede aprender y sacar de cada quien las cosas más favorables, que nos puedan ayudar a mejorar cada día. El equipo cumple 100 años. ¿Cómo te motiva esto a contribuir a una corona que sería la 17 para los Leones? Eso es un objetivo más, ya que no cualquier equipo en un país, en un deporte, cumple 100 años. Eso es algo que enorgullece a tu organización. Y nada, hacer lo mejor posible, buen trabajo, profesionalismo y que las cosas se puedan dar y mayormente si el equipo está cumpliendo 100 años. Vienes de una organización como las Águilas Ibaeñas, donde hay mucha presión. La fanaticada quiere que gane. Llega al escogido y es una organización por igual. ¿Te ayuda esa experiencia con las Águilas a rendir aquí con los Leones? Sí, claro que sí. Nunca está de más, qué te digo, tener un poquito más de experiencia en el sentido de la presión. La presión siempre va a estar en el juego, ya sea con este equipo o con cualquier otro equipo, ya que es un deporte de una disciplina que es sumamente exigente. Y nada, yo estimo dar lo mejor de mí, si Dios lo permite, aquí. Gracias, Isaías y éxitos. Gracias a ustedes. Gracias.